Orando, la iglesia orando, que Dios pueda hacer algo aquí poderoso. Sí, Señor Jesús. Ahora, Señor, fortalece, Padre mío, todo el poder, Señor, en una columna nueva ahora, Señor. Miembros nuevos, Dios mío, todos los cantados, dañando y perturbando. Entonces, sierro, Dios mío, llévate esta obra, Señor, ahora, el hombre poderoso de Jesús, fortalece, Dios mío, fortalece ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ahora, levanta, Señor Jesús, levanta a tu Hijo, Señor, levántalo, porque Él es tuyo, Él es tuyo, Señor. Haz tu obra de poder ahora, Señor, ciertamente, llévate tú todas sus enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, nos tuviste por azotados, por heridos, más tú heridos, fuiste por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz es sobre ti por las llagas de Cristo, Señor. Este varón es curado, Señor, y sanado, Dios mío. Coloca fuerza ahora en esas piernas, Padre, coloca, Padre, esa vitalidad. Coloca vida en esta columna, Dios mío, y en todos sus miembros, Dios, para que este siervo pueda ver tu gloria. Nos lo declaramos en Cristo, Jesús, y damos gracias, Señor, porque...